Gente, aquí estoy intentando comprar la consola, pero esto no funciona, esto es un minivídeo, porque estoy aquí en corte inglés, estoy aquí en todas partes, y esto no carga la página, no me deja hacer nada, no me deja hacer absolutamente nada. Mira, visto por 86.847 personas en 24 gramos, es increíble, es increíble lo rápido que han... yo no tenía perfil aquí en esto, me lo acabo de crear y por eso se ha ido todo a tomar por culo. Y esto, vamos, me ha confirmado dos veces, pero no ha llegado ahora a confirmarme, me ponía que un error de la dirección, pero era mentira, eso lo han puesto para que compren menos, pero es que es increíble, vamos, para que vosotros veáis, 86.847 personas han visto esta puta página, no sé si va por local o algo así, pero es increíble que al final me voy a quedar sin consola. Al final decía que iban a ver esto, voy a ir ahora a Carrefour, pero me han dicho que ya no vaya porque no hay, y no sé qué hacer, no sé qué hacer porque esto no carga, esto no carga, esto no va. Ahora van a poner la página de Amazon y van a poner la reserva y a ver si tengo suerte, a ver si... y espero que no me cobren por intentar hacer una reserva cuando ni se ha hecho, espero que no. Bueno, esto es un minivídeo absurdo porque es patético, es patético no poder comprar la consola con dinero, la verdad, tiene lanzamiento, y lo que he dicho, esta consola depende de lo que haga falta, ¿sabes? Si no tenéis una PS4 Pro para jugar los juegos en 4K, que yo no la tengo, yo tengo la normal, una pirateada, una modificada por mí, y claro, es una tontería, es una tontería si tienes una PS4 Pro, comprarla cuando no hay juegos todavía, cuando todavía el Spiderman ha salido para la PS4, que es lo único bueno que hay también.